Amigos, bienvenidos al podcast de la jugada. Ya lo saben, con toda la información y el mejor análisis, lo escuchó bien, de los deportes del fin de semana. Oye, también tenemos los resultados de la Liga MX y del fútbol internacional exclusivamente para ti, Enric. Pero también tenemos Oasis, y tenemos la NFL, tenemos la NBA, con la campaña de béisbol de las mayores, la Fórmula 1. Así que, ¿qué están esperando? Dale play y disfruta de lo mejor de los deportes con el podcast de la jugada. ¡Saca el segundo partido de la Copa América! La selección nacional enfrentando a Venezuela. ¡Quiñones! ¡Penalty! ¡Rondón! ¡Gol! ¡Penal para México! ¡Urbelín! ¡Le pegó al atajo, Romo! México ha perdido contra Venezuela. Es tercero del grupo. Y la esperanza también de parte de toda la afición. Matar o morir para la selección nacional. ¡Vergonzosa Copa América! México eliminado. ¡Fracaso monumental! De parte del Jimmy Lozano, eliminado en la fase de grupos. Solamente le ganó a Jamaica. Perdió contra Venezuela. ¡Empató contra Ecuador! Aquí está nuestro fútbol. Terrible. Sigue la caída libre de esta selección que no representa a nadie. Y no hay más. Es un fracaso para la selección mexicana. Esa es la realidad. Se queda en la fase de grupos de la Copa América. Bienvenidos a la jugada del verano. Charlie Salcido, Anacati y todo el equipo. Por supuesto, Charlie, solamente un gol en tres partidos. El equipo no camina. La selección simplemente no encuentra la forma para ser sólida durante 30, 40, 50 minutos de un partido. Sí, Toño. Hola, Katy. Es una pena, sobre todo para esta generación de futbolistas que realmente los vimos en los partidos haciendo su máximo esfuerzo, haciendo tratar de hacer su mejor fútbol. Pero también es aquella parte que en su momento dejamos de jugar, de jugar partidos internacionales, de asistir a torneos internacionales donde a nuestros propios jugadores nos podría brindar llegar más enteros a este tipo de torneos. La verdad que es una pena esta generación, pero bueno, así es esto del fútbol. Así es. Después de ocho años se regresó a una Copa América y no se logra la clasificación a la siguiente fase de la competencia. Además, con un sinfín de dudas en el entorno de la dirección técnica y también de la materia prima con la que se cuenta en el terreno de juego. En Arizona están nuestros compañeros. Adelante, Andrés. ¿Cómo vivieron las sensaciones del partido en primera persona? ¿Qué pasa, Anacati? Fuerte abrazo también a Toño, a Salcido, hasta allá, a la capital. Pues bueno, hay muchas cosas que mencionar, David. Me gustaría escucharte a ti primero. Creo que todos vamos a coincidir en que ha sido una actuación vergonzosa de la selección, ha sido un fracaso rotundo. Pero me gustaría saber qué opinas en general de todo lo que ha sucedido en esta Copa América. Bueno, a mí me da mucha tristeza por no decir rabia, que no el resultado, sino que los directivos del fútbol mexicano los hayan engañado y hayan engañado a los aficionados. Eso no se vale, Juan Carlos Rodríguez. Eso no se vale. Porque finalmente lo que han hecho es tirar por la borda una Copa América. La han tirado por la borda. Hoy salen con la justificación porque he visto un Twitter de selección mexicana de fútbol. Moderando a los jóvenes. Exactamente, que fue un torneo para desarrollar a los jóvenes o para darle más experiencia. Era la Copa América. Tiraron a la basura la Copa América. Eso fue lo que hicieron. El fútbol mexicano está en crisis, en una crisis terrible. Las soluciones no están en la cancha, no están con Jaime Lozano. Las soluciones están en alguna gaveta en el escritorio de algún directivo, que hoy salvaron sus cabezas muy, muy bien. Pero yo creo que si piensas para el 2026, este proyecto no sirve para nada. Y hay jugadores que no merecen vestir la camiseta de la selección. No existe, pero para videos en redes sociales somos campeones del mundo. Y para todo lo que haces en redes sociales somos los mejores del planeta. Ricardo Antonio, ¿qué opinas de todo este fracaso? Yo no tomo la palabra fracaso. Yo creo que también te deja aprendizaje, ojo. Son dos cosas. Lógicamente... Pero llevan varios aprendizajes, ¿eh? Bueno, tenés que seguir aprendiendo. Entonces, yo creo de que... A ver, me preocuparía más si Venezuela no hubiera pasado por arriba o hoy Ecuador. No. Entonces, ¿a qué llamo aprendizaje? Si nos falta algo. Le falta a este equipo trabajar más en lo que es no el ímpetu, las ganas, los deseos. Eso ya lo tenemos. ¿Deberá de continuar el Jimmy Lozano a la golpe? Yo creo de que si le ponemos a alguien al lado. No, no, no. No le ponga a nadie al lado. Busca al entrador adecuado. No, 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 no. Alguien al lado te voy a explicar el por qué. Porque para mí le falta un poco de variantes. Entonces, el grupo lo tiene, pero me parece que a alguien que le diga ahí, mirá, podés hacer esto, variantes, cambios, otras maneras de jugar. Siempre jugamos igual. O sea, que le enseña a ser técnico. No, alguien que te ayude. Ah, muy bien. No hay ayuda alguna vez. Porque el japonés no sirve. Pero... No es faltarle el respeto al cuerpo técnico, David. O sea, es más bien... O sea, no es faltarle el respeto al cuerpo técnico y a sus capacidades. Evidentemente quedaron cortos en las aspiraciones de esta Copa América. Pero yo entiendo lo que dice Ricardo. Alguien que a lo mejor le pueda generar una variante distinta a lo que vimos en el terreno de juego. Y no sé si a eso también... Bueno, entonces, pero ¿por qué en lugar de hacer eso, Anacati? ¿Por qué en lugar de hacer eso no aceptas que Jaime Lozano no es el entrenador que necesita en este momento el fútbol mexicano y buscas al adecuado? Ah, bueno. Entonces no andamos inventando... Te puse en la mesa si es el entrenador y el... Y los jugadores y tú dijiste que los directivos. Y los directivos no van a resolver el problema porque no son los que van a bajar a la cancha. Yo te puse la pregunta. Sí, sí, sí. Te estoy contestando, Anacati. Sí, él no es el entrenador adecuado para el momento que vive el fútbol mexicano. Eso es indudable. Ni siquiera lo pusieron los directivos. Lo pusieron los jugadores de fútbol. Por Dios, lo puso el vestidor. Después los directivos dijeron... Ah, ganó la miserable Copa Oro. Pues que continúe en el puesto. La realidad es que Jaime Lozano no tiene la capacidad para dirigir a la selección mexicana de fútbol. Pero el señor Lavolpe, el señor Layun, van a decir, no hay que rodearlo con este, con el otro. Hay que echarlo y buscar otro entrenador capaz. Tuvimos oportunidad de tener a Bienza. Y por decisiones directivas... Oye, David, pero yo al que veo así como, no sé, compungido, preocupado, molesto... Miguel Layun, ¿qué piensas tú, Miguel? No, Toño, lo que pienso es que hay que correr a todos. O sea, ya a partir de ahora, porque esa es la solución, es el que tenga un mal día de trabajo o un mal desempeño, equis tiempo, va para afuera, anda, para tu casa, no sirves. Ya está, todos, lo que sea. Seas banquero, seas despachador, sea lo que sea, para afuera, o solamente aplica en el fútbol. Ahora, Ayun, está siendo sarcástico. ¿Esto quiere decir que si sigue fracasando, entonces nunca lo corremos? No, no, lo que estoy diciendo es, hoy, todo lo que he escuchado hoy es que le corten la cabeza a alguien, esa es la solución que hay. O sea, no nos podemos sentar a planear, el señor dice y propone, ¿por qué no le ponemos a alguien al lado que le ayude, que le ayude a crecer, a mejorar, a aprender, a tener un mejor manejo de partido, etcétera? No, 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 hay que cortar la cabeza. Entonces, esta generación para mí es malísima, así tal cual lo digo. No, no, es una generación fallida. Totalmente. Hay jugadores que no merecen ponerse la camiseta de la selección mexicana, son unos inútiles en el campo de juego. Esa es una realidad donde damos vueltas y vueltas. ¿Cómo van a ser inútiles, David, si en sus clubes funcionan? ¿Un centro bueno? Perdón. Yo entiendo que hoy tuvieron un mal partido. Y ya nada más con eso yo cerraría y lo que ustedes quieran decir. Por favor, Anacati, por Dios. No, a ver, es que el análisis que tú me estás haciendo totalmente resultadista. Y las humillaciones contra Estados Unidos. ¿De qué me hablas, Anacati? Por favor. O sea, evidentemente el año futbolístico de la selección tiene tiempo que no es bueno. Por supuesto que no. Coincido con Ricardo. A lo mejor alguien de experiencia de beneficiaría Jaime. No, 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 es que no es bueno. Es que es una porquería. Es una basura. El nivel que tenemos. Por lo cual tendría que continuar. O no, Jaime, es por lo que haya observado o no, la directiva durante el tiempo de preparación. No por solo el partido de hoy, porque tuvieron 15 días antes para preparar este torneo. En donde sí tácticamente por el momento se vio estéril el equipo. Pero ya también querer decir que todo está devaluado, yo no comparto. Porque creo que ya estoy evidentemente... Porque si no estaríamos devaluados nosotros también, ¿eh? O sea, es parte de todo. A mí lo que me preocupa... Dice que yo no juego al fútbol. Anacati, yo hago periodismo. Yo no juego al fútbol. A mí me importa... O sea, yo no me evalúo a si gano o pierde México. Que te quede bien claro. Estamos analizando fútbol. A mí lo que me preocupa... A mí lo que me preocupa... A mí lo que me preocupa, y lo dije en la transmisión, es que la gente ya no se siente representada por esta selección. Y yo así lo siento. Ya no se siente representada. La gente ya ni siquiera sigue a esta selección tanto. Hay gente que espera que pierda. Ha habido una división, un divorcio completo entre afición y esta selección. Y poco a poco el negocio, si sigue así, va a caer y se va a acabar la gallina de los huevos de oro. Anacati, Antonio Salcido, con ustedes. Fíjate, Andrés. Es interesante lo que dices. Creo que más... Esto que estás mencionando es más de redes sociales que de la afición en sí. Por lo menos la afición allá en los Estados Unidos. Porque ahí está la afición y apoya a la selección. Pero estoy de acuerdo, sí hay una frustración por parte del seguidor. Y bueno, creo que todos estamos frustrados con quedar fuera en la primera fase. Pero David Feitelson nos tiene justamente el color. Lo que se vivió en Glendale, Arizona. Los espejismos se imponen en el desierto. Algunos nubarrones en el horizonte. Y un sol caprichoso que sale, desaparece y vuelve a tomar fuerza. Glendale, Arizona. Cuatro de la tarde con 18 minutos del domingo 30 de junio del año 2024. Otro día de esos donde hay que recomponer el semblante, ponerse la bandera en la espalda, pintarse con los colores del alma, sacudirse las dudas, gritar, cantar, sonreír y caminar. Caminar soñando en que habrá un mañana para este fútbol. Mientras la confianza y la desconfianza merodean siniestramente la mente de los aficionados, México vuelve a marcar el territorio estadounidense como suyo. Hay una mentira, una mentira histórica. Santana no vendió esta parte. Somos los amos y señores de esta tierra en términos futbolísticos. ¡Viva la ventana, viva la ventana, viva la ventana, somos locales otra vez! Aquí adentro el calor persiste a pesar del aire acondicionado. Es un calor diferente, un calor que se desprende desde el espíritu de cada uno de ellos. ¡México! México volvió a esparcir su ilusión en el gradío de Glendale. Lo hizo mientras la esperanza no moría. Lo hizo mientras en la cancha se buscaba el camino, la forma, el destello. Lo hizo mientras Santi volvía a tocar la pelota. Lo hizo mientras las ideas se le iluminaban al Jimmy. Lo hizo siempre, de pie, con el corazón palpitando, la mirada penetrante y el puño en todo lo alto. ¡Se acabó el partido! ¡Vergonzosa Copa América! ¡México eliminado! Una lástima este desperdicio de adrenalina. Es una lástima hacer que estos corazones se alerten y terminan cediendo. Es una lástima, damas y caballeros, el fútbol que tenemos. Es una lástima. Bueno, Mariana, y vamos a ver ahora al Jimmy Lozano que llegó, pues, evidentemente, nervioso, cabizbajo. Pues, sí, creo que todavía no entendiendo cómo no se consiguió el boleto en la siguiente fase. Así es, él se presentó frente a la prensa y vamos a ver lo que dijo. Hay objetivos que no se cumplieron. El más importante, o uno de ellos, era, evidentemente, avanzar. Sí, siempre, siempre, evidentemente, que no se cumple un objetivo genera cierto malestar y dudas. Eso es natural. No importa quién esté aquí. No importa la persona ni la trayectoria que esté aquí. Eso lo hemos vivido. Y, bueno, yo que estoy en México y he estado en muchos procesos de fuera, lo he visto siempre, ¿no? Yo haré un informe, evidentemente, esa decisión no me corresponde a mí. Haré un informe, en dos semanas lo tendrá Bilio, lo tendrá Ibar Juan Carlos y ellos son los que decidirán. Pero el proceso, evidentemente, para mí está claro, ¿no? Era, evidentemente, salir adelante, mostrar una cara protagonista del equipo mexicano. Y hoy, bueno, hoy nos hemos quedado en la orillita. Las palabras de él, Jimmy Lozano y Duilio Davino, el director deportivo de la selección mexicana, también habló al final del partido. Salió a dar la cara también Duilio Davino y vamos a ver qué sigue en las próximas horas, en los próximos días, las decisiones que tomen. Así que vamos a escuchar a Duilio Davino. Bueno, comentar que el proyecto continúa, como lo habíamos hablado, en dos semanas Jimmy nos presentará una evaluación de lo que sucedió en el verano y también nosotros platicaremos con él con todo lo que podemos mejorar, las áreas oportunas que tenemos, que seguramente son muchas, pero también que hay cosas positivas, ¿no?, del torneo y que tenemos que escalar de esa base positiva que hemos tenido. Y quizás un tanto precipitada la ratificación, sobre todo porque viene un informe y habría que esperar. Habrá que esperar qué decisiones se toman entre todos y sí, yo creo que también creo que fue muy precipitado. Bueno, pues, exacto, vamos a seguir rezando y nosotros vamos a ver más ecos del partido. ¿Quiñones le va a pegar a puerta? ¡Santi! ¡Le va a pegar a Santi Pablo! Y Santi no está en este momento, lamentablemente. Puerta era el hombre del partido para México. Esta es la cara del aficionado mexicano. El árbitro dice, ¡se acabó el partido! ¡Vergonzosa Copa América! ¡Fracaso monumental de parte del Jimmy Lozano! Pero así no nos va a alcanzar. Tenemos que poner ya en alto a México lo antes posible y estamos trabajando día con día. Y hoy, bueno, hoy nos hemos quedado en la orillita. Creo que tenemos que tocar base nosotros mismos. Luchamos hasta donde pudimos, hasta donde nos dio. Estás escuchando La Jugada. ¿Te gusta lo que has oído hasta ahora? No te pierdas los nuevos episodios haciendo clic en el botón de Seguir Ahora. Y sin cuartel, iban 577 días desde aquella eliminación de México en Catar contra Arabia Saudita. Duilio Davino ha dicho o ha ratificado a Jaime Lozano después del partido. El proyecto sigue y tiene el apoyo de todos. Acá estamos. Aldo Farías, ¿correcto o incorrecto que se ratifique desde hoy a Jaime Lozano? Es incorrecto, Alex. Un año bajo el mando de la Selección Mexicana de Fútbol con Nations League, con Copa Oro, con Copa América, con partidos ante rivales importantes de preparación de la talla de Alemania, de Uruguay, de Brasil, es suficiente para enjuiciar el trabajo de Jaime el Jimmy Lozano. Y desafortunadamente la calificación es reprobada. Ya en su momento los altos mandos de la Federación Mexicana de Fútbol tuvieron que poner un manotazo sobre la mesa por haber jugado muy mal un partido al mando de Diego Coca ante Estados Unidos. Hoy con este resultado y con este funcionamiento espero una respuesta muy similar. No se olviden que los cuatro principales para ganar la Copa América, que son Brasil, Argentina, Uruguay y Colombia, tienen en común que ninguno estuvo en el Grupo de México. Mínimo tendríamos que haber avanzado a la siguiente ronda. Pepe, ¿pasa por ahí la solución? Para mí es un poco apresurado, ¿no? Lo que salió a decir Julio en este momento, hay que ponerle paño frío, saber que para mí no es el momento adecuado para salir a hablar, es de analizar profundamente lo que pasó en esta Copa América. Habíamos dicho que la Copa América no es nada fácil, aunque te toque Ecuador, Bolivia, cualquiera que te toque en el grupo es complicado. Hablamos siempre de eso. La Copa América es muy difícil. Todos los equipos de la Comebol vienen a ganar, que lógicamente al final ganan uno. Si es lo que piensan, lo puede salir a ratificar. Si es lo que realmente piensan como proyecto, ¿cómo no me lo sale? ¿Será que él tome decisión para respaldar y decir este proyecto continúa? Sí, Julio va a continuar. Esa es la gran pregunta. ¿Por dónde pasa lo de hoy, Carlos? A ver, desde tu experiencia. La realidad es que es una pena, es una tristeza realmente que esta generación esté pasando, digamos, este difícil momento, porque esa es la realidad, ¿no? Estamos añorando tratar de participar, digamos, en este tipo de torneos, Copa América, y para forzar, digamos, al jugador a que dé ese pasito más, ese pasito extra. Ocho años tardamos en volver. Sí, exactamente, y de repente ver o tener este resultado es complicado, es difícil. Yo creo que hoy en día estamos pasando como generación o como fútbol un momento muy complicado. Alex, yo invito a los federativos a que no cometamos el mismo error que cometimos con el Tata Martino. No confundan la famosa continuidad con contuinismo. El continuismo es la continuidad que no está fundamentada, la continuidad vacía. Tenemos dos años para la Copa del Mundo que se juega en nuestra casa. Tiempo suficiente para entregarle este proyecto a alguien más y que nos entregue una selección mexicana que sí represente a los 130 millones de mexicanos que estamos acá, a los 40 millones en Estados Unidos que abarrotan los estadios y a cualquier otro mexicano en el mundo. ¿Por qué esta no nos representa? Miren, no hay que dar mucha vuelta. ¿Quién? Javier Aguirre es el mejor entrenador en la historia de nuestra nación en sección nacional. ¿Pero puede con esta materia prima? Pues mira, es un entrenador acostumbrado a sacarle agua a las piedras. La especialidad de Aguirre es tomar planteles limitados y salvarlos del descenso o llevarlos a final. Tal vez hay que hacer algo similar con este grupo de jugadores. Pepe ya lo dudó. Y puede ser otro, no tiene que ser nada más. No, no, Pepe piensa que es todavía frío, que se tiene que pensar un poco más la decisión. Tiene que ser rápida. Es muy diferente. No podemos 90 días de análisis después de Qatar y ahora dicen que el informe viene en dos semanas. Ya lo vimos un año. El informe puede estar en dos días. El informe puede estar en dos días. Eso es lo que ha pasado siempre, se apresuran a tomar decisiones. No puede salir un dulio a decir, este proyecto continúa, ¿me entiendes? Pero primero hay que analizar lo que pasó. Tampoco es con tanta paciencia. Pero bueno, fue respaldado, entonces. Ya te cayeron, la verdad. Ya, caballeros, ya, como dicen en mi Pablo, ya sin Yolanda, May Carmen, pues ya. Ay, ha sido como hay ha sido. ¿Y se la esperaban? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, verdad? Yo creo que sí. Yo tenía fe, yo tenía fe. Yo tenía fe. Sí, de todas maneras, yo siento que nos llevan a echar en el que sigue chimichurri en la empanada. Yo digo, porque pues así, vea cómo nos fue. ¿No? ¿No saben qué? Vámonos mejor a ver esta, lo de la Eurocopa, no la de Uruapan, esa es otra que juegan mejor, juegan mejor en la Eurocopa de Uruapan, pero no mejor, la Eurocopa, la de las meras Europas. Vamos a verla. A ver. Los octavos de final de la Euro arrancaron el día de ayer y aquí está lo que pasó hoy, Anacati, con España en contra de Georgia. El autogol de Lenormand, que ponía cierta presión en el equipo español, pero pisó el acelerador, el equipo de la Furia Roja y rápidamente emparejó las cosas. Sí, a pase de Nico Williams, Rodri, el encargado de anotarse, el futbolista del Manchester City, de esta manera se vestía de gala. Después la milla mal con el centro y la posibilidad para que Fabi Ruiz pusiera el 2 a 1 al minuto 51. La selección española ya le daba la vuelta a la esperanza de que... La milla mal aparece de esta manera, parecía el noveno autogol de la Euro, pero estaba ligeramente adelantado el jugador del Barça, así que la acción no contaba. Pero esta sí cuenta y es Nico Williams, con esa habilidad que tiene, la velocidad y la forma de resolver, golazo de Nico Williams al 75, 3 a 1, adelante España. Sí, asistencia y gol para el futbolista de 21 años, impresionante lo de Nico y también impresionante el disparo que al 83 nos regaló Dani Olmo. 4 a 1, la selección española se lleva a la victoria y de esta manera se instala en la siguiente fase de la competencia. El jugador del partido fue Rodrigo, España estará enfrentando a Alemania. Y el drama entre Inglaterra y Eslovaquia, los ingleses estuvieron a punto, a punto de quedarse en el camino. Aquí está el arranque del juego y la aparición de Shranz al minuto 25. Eslovaquia lo ganaba uno por cero, sorprendían a la selección de los tres leones, 1 a 0 adelante Eslovaquia y a sufrir Inglaterra. Impresionante lo que tuvo que sufrir la selección de Gareth Southgate, después llegaba Kevin Krippier con el pase para Phil Fowler. Y el futbolista del City ponía el balón en las redes, pero nada para Inglaterra, porque había posición adelantada, se anulaba el gol y de esa manera Eslovaquia mantenía la ventaja de un gol por set. Después, Declan Rice con este disparo que va al poste, Harry Kane, el contrarremate, la pelota por encima, no llegaba el gol para los ingleses y se agotaba dramáticamente el tiempo. Hasta que llegó este saque de banda y quién más, sino Jules Bellingham, dos intentos, subo el inglés y finalmente ponía el uno por uno. Pero, pocos tiros a puerta los que había logrado la selección inglesa y este finalmente terminaba en el gol que forzó los tiempos extra. Y en el tiempo extra, apenas arrancando, toque de cabeza por parte de Harry Kane y el máximo goleador del equipo inglés aparece para resolver de esta manera. Inglaterra, falla que sufrió, pero se coloca en los cuartos de final. Otro de los partidos interesantes y que resultaron sorpresivos, sobre todo por el resultado, fue el que se celebró este sábado. Suiza contra la selección de Italia, campeona de la Eurocopa, que no podrá defender el título. Y después esta joya de Vargas, asistencia y gol para Vargas, Suiza, Evelina, al actual campeón de la Euro, dos a cero el resultado. Y el partido entre Alemania y la selección danesa comenzaría, esta sí, favorable para el equipo local. Primero, desde los once pasos, era Haber, el futbolista del Arsenal, el encargado de anotar. Y el 68, Musiala, resuelve de manera perfecta, así que los hermanos, los anfitriones, están ya en los cuartos de final y van contra España. Bueno, y en esta sección, Ana Cati, vamos a presentar a un héroe en su momento, un gran portero, estuvo en el Real Madrid y creo que es muy interesante conocer un poco más de él. Sin lugar a dudas, Iker Casillas, que ha sabido salir avante de la adversidad, que además fue campeón del mundo con la selección española, campeón de Eurocopa, una de las máximas figuras en la historia de la portería mundial. Él se convierte en un superhéroe de las copas. Superhéroes de las copas Valentía, fuerza y determinación fueron las principales características que llevaron a Iker Casillas a ser un superhéroe de las copas. Los héroes no se hacen de la noche a la mañana. Algunos nacen con el talento nato y solo deben esperar la oportunidad para hacer su aparición. Así, la carrera de Iker Casillas un día de repente tuvo que entrar a escena. A pesar de su juventud, mostró sus superpoderes desde un principio. Ubicación, fuerza y una gran estrategia de defensa que lo convirtieron en una fortaleza impenetrable. Sus brazos eran extensiones del cuerpo capaz de tapar y reducir los embates del enemigo en la batalla cara a cara, donde era el mejor. Verle a los ojos era saber que estabas derrotado. Es conocido como el guardián del Bernabéu. Cuando sus servicios fueron requeridos en la furia roja, sus poderes para desviar los ataques de los enemigos fueron claves para la victoria mundial. Para después, alzar los brazos en lo más alto, tocando el cielo. Y allá va el trofeo para Iker Casillas. España, campeón del mundo. Y vamos a adentrarnos un poco en esto que fue el muro de Berlín. Y esto se trata de las gemas alemanas, la frontera del miedo. Su caída fue el principio de la reconciliación y de un mar de dudas. ¿Y todo esto para qué? Almas separadas, sueños rotos, promesas inconclusas, corazones divididos. Prisioneros del pánico, de la histeria, vecinos, familias, amigos que se echaron de menos. Personas que nunca volvieron. Lo que usted está viendo ahora, durante casi 30 años no pudieron verlo quienes vivían al otro lado del muro. Un muro que en la actualidad se encarga de que aquello no se olvide. El arte, como un remedio al dolor, como un abrazo a la memoria, como un instrumento de cambio, como un altavoz contra la tiranía. Terminaba la Segunda Guerra Mundial y Berlín sería la síntesis de un mundo contrapuesto. En 1961, sobre la capital de Alemania se erigió una barrera física, política e ideológica que la dividiría otra vez en dos frentes. La capitalista República Federal y la comunista República Democrática. El Checkpoint Charlie fue una de las fronteras del miedo. Tres décadas más tarde es un reclamo de las masas. Viajemos en el tiempo. Esto que estamos haciendo, cruzar entre el lado alemán controlado por los Estados Unidos al lado soviético, era imposible hacerlo, salvo que fueras un militar, un diplomático o fueras un ciudadano con algún permiso especial. De esta manera, te alejabas de la Alemania Occidental y cruzabas al este, un territorio controlado por la antigua Unión Soviética. Los registros oficiales apuntan que hasta 1989, solo en el Muro de Berlín fueron asesinadas a tiros más de 100 personas por intentar huir del este. Las balas del pasado son el eco de la historia. Pues mucho se hablará de este fracaso de la selección mexicana y vamos a ver en qué termina. Pues el show debe de continuar y no se duerman enojados, no se duerman enojados, les van a dar agluras, ya, ya, lo que pasó para todos. Estamos tristes, más que enojados, tristes, frustrados, preocupados. Preocupados por el futuro de la selección. Oigan compañeros, una última pregunta, entonces ya de ir al ángel ni hablamos, no, 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 no. Si quieres vete con los roomies, para que ellos quieran asegurar las pizzas. Pero ya se está armando ahí una, de un grupito pesado, porque ya Salsido quiere ir, ahora también Brian quiere ir. Ya noto. Pues nosotros no nos negaríamos a ir en nuestro propio cuarto, pero para convivir, no, para ir de compra. Para ver cómo se la pasan. Qué bueno que aclaras lo del cuarto. Yo era sobre todo por el shopping, realmente. Bueno, pues la jugada del verano seguirá, todavía la Copa América. Hay muchas cosas que hablar, hay muchas cosas que comentar, hay muchos partidos que ver. Así que nosotros estaremos aquí al pie del cañón con ustedes. Así es, para que nos acompañen por Canal 5 a partir de mañana a las 9 de la noche. Los esperamos con toda la información de lo que vaya surgiendo con Argentina, con Brasil. Y encaminándonos con la selección, con la olímpica, ¿no? Toda la delegación que va a Juegos Olímpicos de París 2024, empezaremos a calentar motores. Exactamente, Brian, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias, hermosura. Don Paytenson, ya no da coraje. Ni el pobre la llevamos a calentar. Ni el pobre tampoco, oye. Allá nos esperamos a las 9 de la noche, Canal 5, la jugada del verano. Y bueno, ni hablar, México. Ni hablar, México. Ok, me callo, ok. Sí, 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 tranquilo. Nos vemos por dios, Toño. Toño, Toño. Gracias por escuchar el podcast de la jugada. Disfruta de nuestros episodios anticipadamente escuchando nuestro podcast en la app de Euphoria. Si no la tienes, descárgala ya y accede a contenido exclusivo de Univision.